Estas son las principales noticias del día de hoy en Nicaragua. La Embajada de Nicaragua en Italia, en conjunto con las Embajadas del SICA, han inaugurado la Muestra Arte de Centroamérica y Panamá en la ciudad de Roma, una exhibición conformada por los trabajos de seis artistas de la región, todos con reconocido prestigio y trayectoria artística. Acercándose al 85 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, asesinado a traición el 21 de febrero de 1934 por la Guardia Nacional, por órdenes del dictador Anastasio Somoza García, el equipo de Barricada Historia presenta a sus lectores el texto La Cacería de Sandino, de la poetisa, escritora e intelectual chilena Gabriela Mistral, premio Nobel de la Literatura en 1945. Con el lema, los pueblos indígenas somos guardianes de la naturaleza, dio inicio el diálogo regional en el que participan diferentes países de América Latina y el Caribe, realizado en el Centro de Convenciones de Crown Plaza. En el foro participan representantes de 19 países de América Latina y el Caribe, redes indígenas regionales, universidades especialistas del Fondo Verde del Clima, además tres estados extrarregionales que conforman el FILAC. En conferencia de prensa, el comisionado mayor Sergio Gutiérrez destacó el trabajo que la institución del orden ha realizado en la última semana, como parte del plan Nicaragua Mejor. El plan ejecutado por la Policía Nacional logró la captura de al menos 64 delincuentes, entre los que se les acusa de los delitos de homicidio, robo con intimidación, abastecimiento de drogas, cabecillas de pandilla y dos peligrosas bandas llamadas Bigote y Los Solanos. Autoridades de Nicaragua sostuvieron reunión con los administradores de la Agencia Meteorológica de Corea, en el marco de colaboración con el país asiático. Los señores Kim Jong-seok, administrador, y los señores Byung Yun-sung y Lee Jong-seok, director adjunto y director general de cooperación internacional, respectivamente de esta agencia, participaron en el encuentro. El Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa, MEFCA, ejecutó el proyecto Nicabida en el Viejo Chinandega. La entrega de más de 5 millones de Córdoba se realizó para que las 613 familias de las comunidades en el departamento de Chinandega puedan fortalecer planes de negocio y emprendimientos. Síganos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.barricada.com.in